¡Ni naboro! ¡Ni naboro! ¡Ni naboro! ¡Voy aquí si amo! ¡Hande ya! ¡Ni naboro! ¡Ni naboro! ¡Ni naboro! ¡Ni naboro! ¡Ni naboro! ¡Agane voy a amo! ¡Hande ya! ¡Ni naboro! ¡Y piri la Asia! ¡Piri la Asia! ¡Piri la Asia! ¡Piri la Asia! Piri Rasyo, aciwe payake, piiri Rasyo Ibino Paraguayala, piri Rasyo Ibino Maraguayala, piri Rasyo Piri Rasyo Aciwe payake, piri Rasyo Pirindaboro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!